¡Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTV porque os traigo uno de esos vídeos que esperabais, el fusil mexicano Mondragón! Bien, antes de entrar en detalles os voy a decir uno, en Battlefield 1, al menos en la alfa y pre-alfa, el fusil Mondragón que hay es solo de modo de fuego semi-automático, algunos estarán echando las manos a la cabeza y dirán pero Tyson yo soy mexicano y ese rifle también se dispara en modo totalmente automático, full auto, ¿qué me estás contando? ¿Qué es? ¿Por qué no está en modo full auto en el juego? Os voy a explicar el por qué con un sencillo dato histórico. Este rifle fue creado por el Manuel Mondragón cuando era un oficial de artillería, posteriormente ascendido a general del ejército mexicano en el año 1882. Patentó el arma en 1887 como un fusil semi-automático, sin embargo funcionó tan bien que acabaron utilizando no solo en la Primera Guerra Mundial sino que muchos ejércitos aparte del mexicano y por eso estuvo presente en la Primera Guerra Mundial y en esta primera versión de modo de fuego semi-automático, la primera versión de este fusil es la que se ha incluido al menos en la pre-alfa y alfa cerrada de Battlefield 1 y para el juego final. Sin embargo hay que decir que posteriormente en el año 1910 durante la Primera Guerra Mundial el señor Manuel Mondragón optimizó este fusil y lo convirtió en un fusil ametrallador en el cual se podía llegar a poner un cargador de hasta 100 balas el cual ya se consideraba una ametralladora de campo ligera, la primera de la historia, la primera del mundo por cierto fue el primer fusil semi-automático del mundo por la fecha de fabricación del año 1882 o por su patente más bien en el año 1887 y esa segunda versión fue producida en 1910 en plan ametralladora ligera con 100 balas en el cargador así que es posible que veamos otra variante del fusil Mondragón en el juego pero para el apoyo como una especie de fusil ametralladora con 100 balas lo cual podría ser muy alentador de cara a futuras armas que puedan añadirse en Battlefield 1 pero vamos a lo que nos interesa hay que decir que este fusil en Battlefield 1 en la alfa es bastante interesante porque es muy preciso, muy preciso, hace más daño que el resto de fusiles del médico pero sin embargo dispara de manera más lenta debido a su precisión y su recoil tiene el cañón más largo que el resto de rifles del médico, al menos los que hemos podido probar durante la alfa cerrada pero su precisión se hace muy patente hay que decir que lo he estado probando, el gameplay que estáis viendo ahora mismo es un poco sosito si lo sé porque no me quedaba otro gameplay con el fusil Mondragón en el que no salga yo hablando, estropeando el vídeo y tenía dos variantes en la alfa que hemos podido probar aunque ya sabemos que esas variantes se podrán modificar y añadir los accesorios que nosotros vayamos a querer tenía una variante con bipode y mira que es la que estáis viendo la cual me gustó mucho, sirve muchísimo para cambiar y tiene una mira de largo alcance muy similar al del francotirador lo cual lo convierte en un DMR, rifle de tirador selecto, muy bueno a media distancia y alarga también, aunque como hace menos daño lógicamente si tú apuntas con ello un sniper y no te aseguras de darle bien en la cabeza te puede devolver de un palazo y matarte estás en desventaja contra un sniper pero contra el resto de clases como el asalto y el apoyo tienes una mayor ventaja y después tenía una segunda versión esa segunda versión ya era con una mira simplemente digamos mira de especie de mira de hierro o mirilla de punto rojo de la época la cual a mí personalmente me satisfacía muchísimo y que lo convertía en un arma terrible a distancias medias una precisión a distancia media exagerada y a distancias largas lo único que había que tener era paciencia apuntar bien, mantener la calma y eso sí, estando en una posición estática es decir, inmóvil, se obtenía una mayor precisión a distancias largas si te estás moviendo vas corriendo y empiezas a disparar la bala lógicamente sigue el movimiento del rifle está muy bien recreado ese aspecto en Battlefield 1 y no aciertas al blanco, es más difícil acertar pero al ser modo de fuego semi-automático puedes disparar varias veces hasta acertar hay que decir que este rifle me gustó muchísimo y me divertí mucho con el médico sin embargo tiene una principal desventaja la distancia corta al ser semi-automático y en este caso tener una tasa de disparo más lenta que los otros rifles como el Cell Rigotti y el M1907 que pudimos probar del médico a distancia corta te reventaban literalmente las escopetas, los subfusiles de los asaltos y las ametralladoras la única ventaja que tienes es ser un buen jugador y conseguir tener el suficiente aim como para conseguir que el primer impacto vaya a la cabeza si consigues que el primer impacto vaya a la cabeza o en este caso al cuello señores puedes matar a alguien de cerca con dos disparos bien dados sin embargo como empiezas a disparar al pecho entre que haces dos disparos y intentas hacer el tercero para matar a alguien ya te han metido 15 o 20 balas de un subfusil o de una ametralladora y estás a muerto amigo sin embargo este fusil era muy bueno me ha gustado mucho para aquel que quiera ver más gameplay en condiciones de este subfusil le invito a pasarse por los listados de reproducción del canal donde podréis encontrar varios gameplays con el médico de la pre-alfa y de la alfa y aparte también los directos sobre todo los directos donde te podréis encontrar hasta casi 20 horas de juego real de Battlefield 1 tanto comentado como sin comentar para el que solo quiera escuchar el juego tenéis de todo donde podréis ver todas estas armas en acción y muchas otras nos quedan muchas más armas por ver el hip está aumentando y os recuerdo que la semana próxima estaremos aquí en directo el martes a las 9 de la noche hora española seguramente desde las 8 y media un poquito antes con toda la retransmisión en directo de la Gamescom con esa presentación del nuevo mapa de Battlefield 1 con ese live stream en el que lo veremos en acción los caballos veremos en acción nuevos vehículos y nuevas armas y de todo y ya va a ser seguramente el mapa que jugamos en la beta señores en ese nuevo mapa desértico para no perderos detalle y aquellos que no sepáis inglés lo podréis ver todo en español y ya sabéis darle al like es gratis bien hemos terminado yuhuu 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 al taca taca yuhuu 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 yuh